Para los que son creyentes, una de las formas para poder abrirse camino en temas como el dinero y el amor es hacerse una limpia, las cuales se incrementan en el primer mes de marzo y para lo cual se requieren materiales muy específicos, afirmó una de las anteras del mercado hidalgo del puerto de Veracruz, Perla Grinelli. Pues la limpia es para abrir camino, por citarse en algún tipo de trabajo de destacamiento, ¿verdad? Es para abrir camino, también pues llevan la veladora, si llevan todo ese tipo de cosas, se pone el saumerio también para saumar, ¿verdad? Y pues todo ese tipo de cosas son para, pues ya sabes que existe el bien y el mal, ¿verdad? Pero pues para eso es ese tipo de cosas, las limpias, así es. Pues llevan el ramo, el ramo es muy importante, con el huevo y hay lociones de abre camino, de dinero, de estrancadera, se hace una mezcla con éter, este patchouli se pone, este piedra alumbre, todo eso para que la limpia funcione, ¿verdad? Señaló que no cualquier persona puede hacer una limpia. Pero también la tiene que hacer una persona, pues que tenga cierto tipo de, ¿cómo te puedo decir?, de don para esto, que los tengas desarrollado, como yo que soy gangolera en el paloma yombe, en la religión yoruba, o sea la santería, yo que soy santera, pues puedo hacer ese tipo de cosas, porque mis seres son los que, pues los que cuando vas a hacer una limpia, te estás así y empiezan a decir, hablar, ¿verdad?, por medio de la materia que soy yo. Perla Grinelli dijo que antes, la gente creyente de estos temas buscaba usar estos medios para tener una buena relación con otros, hoy los intereses van en un sentido diferente. Fíjate que buscan más para trabajo, ahorita como está la situación, la gente busca más trabajo, a veces también quieren para que tengan amor, o sea en la vida no puedes tener amor, dinero, o una cosa u otra, ¿verdad? Así es, pero buscan más para el trabajo, igual también para el amor, para encontrar pareja. Y ahorita, ¿cuál más sale a comprar? Que las lociones, que las veladoras y todo este tipo de situaciones para que hagan sus rituales, ¿verdad? Abraham Nazar, RTV, más noticias.